¿Qué es lo que te pasa John loco? Cálmate. ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle y mira mami ahí esperas. Oye que es lo que es John, yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo en tu casa y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo, confía en mi marito, tú verás, vamos a darle. No, llévate de mí, tú verás, tú verás. Ah, ¿te acordó papotico que tenía una casa? No mi doño, oiga lo que pasó. Que era muy tarde anoche, yo le dije papotico, usted no puede irse a esta hora solo. Yo le dije quédese aquí en mi casa, entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí. ¿A dónde fue que tú amaneciste Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron. Cuídense por ahí comadre. Un placer comadre. Entra rápido coño para que te invate un diente. ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí. Trescientos con cincuenta hermano. Te he dado trescientos, ok. Gracias, gracias. Señor, su tarjeta dio decline. ¿Y lo más duro? Tome. Vamos a ver ahora. No señor, dio decline otra vez. ¡Wow! Soy el imán que me da problema. A veces pase. Vamos a ver. Pásenla ahí ahora. Dio decline otra vez la tarjeta. Pásenle mi tarjeta. ¿Usted me quiere hacer pasar vergüenza a mí, eh? ¿Y ahora, eh? Coge cualquiera. Decline. 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 Papotico, voy a descansar. Sácame la carne de la nevera, que cuando me despierte voy a cocinar. Esta mañana, cuando abrí la nevera, vi que no había carne. Y te vi pegado de remintiendo ese, como siempre. Así que se me ocurrió la idea de decirte. Sácame la carne de la nevera, que cuando me despierte voy a cocinar. A sabiendas de que mi hijo es un irresponsable y por estar pegado de remintiendo ese, se le iba a olvidar. Pero sabía que ibas a buscar la forma de que la carne estuviera descongelada antes de que yo me despertara. Y la única manera lógica y posible de que eso pasara, fuera que tú fueras a comprar la carne. Mami, ¿por qué simplemente no me mandaste a comprar la carne? Y tú simplemente no puedes dejar de jugar Nintendo. Papotico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes los días que me den malas condiciones? Eh, me caí, me caigo por la escalera. Pero, ¿tú tienes una marca con chancletazo en la boca? ¿Qué fue? Eh, me caigo por la escalera y caigo arriba de una chancleta. Pero eso fue bien duro, papotico. Eso fue con mucha fuerza que te dieron. Doctor, usted como que está preguntando mucho. ¿Quieres caerse por una escalera con fuerza y caer arriba de una chancleta? Bueno, papotico, te dejé en Renni. Trata de no caerte por las escaleras de nuevo, ¿ok? Papotico, vámonos, que déjela tu fa prendida. Ven. Estoy aburrido. Papotico, es imposible que tú estés aburrido con todos los juguetes que yo te compré. Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín y rober esponja. Y juntos tienen el superpoder de lavar los platos. Y mira qué lindo está el día afuera. Sal un rato a jugar con basurita. Y te tengo una última sorpresa. Mira, una katana capaz de cortar todo sucio del inodoro. Así que ponte a jugar que tú tienes muchos juguetes con lo cual entretenete. Aquí te lo dejo. Juegas rápido antes que empiece yo a jugar ping-pong con mi chanclete y tu cabeza. Vamos, diviértete. ¡Yupi, qué diversión! ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? Lo traje a ustedes para pedirle permiso a mami porque yo sé que con ustedes chicas no me van a decir que no. ¡Guay, buenísimo! Ya vale, ¿qué estás abuelo? ¿Qué se le ofrece a ustedes? Mami, vine con el amigo mío que vamos con un pari a ver si tú no la permiso. Pero nosotros venimos de una bedoña. Yo no le veo problema, pero Papotico tiene que cenar antes de él. ¡Claro, claro! Solamente tiene que comerse esa sopa, pero en un minuto. Y si no, me tienen que hacer todo al oficio. Oye, Carlos, en un minuto. Pero si la tiene que comer con él, que empiece el jugueto. ¡Pero siéntete! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Espérate, que te voy a buscar una cuchara! ¡Espérate! ¡No hay cuchara! ¡Bébetelo como si fuera agua! ¡Así, así! ¡Lo pegó! ¡Con mami no hagas el trato! ¿Tú no te pudiste beber esa sopa en un minuto? ¡Pero yo te lo dije que lo dejaron! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ver! Hablando menos y trabajando más. Estos muchachos de ahora no aprenden. Toma asiento, Papotico. Yo estaba lavando una ropa sucia. Y me encontré... Encontratelo, Bossel. Te lo puedo explicar. Mira, estaba en el baño. Había poco papel de baño. Me limpié rápido porque Yellowwell tenía cinco minutos abajo. Y cancelan y te cobran. Papotico, que no son los Bossel. No, 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 no es los Bossel. Explícame. ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije. No, no, no. ¿Tú no la estás viendo, Papotico? Claro que la veo. Una media normal. Una media normal. Ay, ay, ay. De ahora en adelante, tu ropa la lava tú. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Papotico. ¿Para dónde tú vas? Mami, se está ahogando. No. Tú estabas comiendo. Tienes que esperarte media hora antes de entrarte al agua. Pero, mami. Media hora. Mami, pues ve, sálvala tú. Yo estaba comiendo también. Mami, pero en 30 minutos esa muchacha se va a morir. Señora, señora, su hijo me ha trabado de salud. Se está ahogando. Se está ahogando ahora mismo. Se está ahogando. Déjalo para que aprenda que yo le dije a él que se esperara media hora. Mami, pues veamos. Tienes que esperarte. Tienes que esperarte. Tienes que esperarte. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tú estás haciendo? Papotico, tú no estás viendo toda la comida que tienen esta gente. ¿Tú crees que dos o tres empanadas le van a hacer falta? Mami, tú estás robando, mami. Si tú sigues haciendo escandalos, sí se van a dar cuenta. Mami, ya no robes más. ¿Cómo que robando, papotico? No. Yo pagué mi dinero, entonces es un buffet. Yo tengo que sacar lo que yo pagué, papotico. Y yo tengo mucha comida aquí. Además, tu tío está en la casa y no ha comido. Mira cómo la gente se va y deja toda esa comida. No le puedo creer que la gente deje toda esa comida. Tanta gente pasando, mami. Mira cómo dejan toda esa comida. No lo puedo creer. Señora, terminó, terminó. Mami. Mami. Feliz día de la madre. Eso es lo que yo me merezco. Una freidora de aire para ti. Para que frían pollos sin grasa. ¿No te gustó? Aló. Papotico, ¿ya durmiendo que tú estás? No, mami. ¿Cómo voy a estar durmiendo? Mira, me saca la carne de la nevera. Hay un trate sucio y la basura está llena. Llego en cinco horas que salí así una diligencia. Que cuando yo llegue, todo eso esté listo. Está bien, mami. Yo lo hago. Bueno, bye. Bye. Pero ahora es que falta para que ella llegue. Yo puedo echar un sueñito de cinco minutos. Entonces yo tengo que llegar de la calle a hacer lo que yo te pedí que hiciera. Mami, tranquila que yo lo iba a hacer. Entonces tu único trabajo en esta casa es dormir. No, mami. Atáquenlo. Loco, yo lo que tengo es hambre. Pues vamos a comprar algo de comer entonces. Vámonos. Vamos, vámonos. Nos fuimos, nos fuimos. Ey, ey, ey. Pan de bar. Vamos a comprar comida que tenemos hambre. ¿A comprar comida? No, no, no. ¿Y qué yo voy a hacer con toda esta comida que yo trajo? Y se me sientan por ahí que le voy a servir ahora mismo. Yo cociné esta comida con mucho amor para ustedes. Uno nunca sabe con qué están cocinando la comida de la calle. Así que agarren ahí, agarren ahí. Empiecen a comer. Mami, pero esto está lleno de arena. Esto no tiene nada, así ya se lo comen. Loco, pero esto ni carne tiene. La estoy pegando, la estoy pegando la carne. Agarre uno, está grande y ya va. Tienes que apesar tres horas, caballazo, después que no. ¿Tres horas? ¡Ven, ven, ven! Ay, ay, Dios mío, cuídame mi muchachito. Él no limpiaba, pero él era bueno. Ay, Dios mío, mi niño. Al final te moriste y te hariste con la tuya para no ayudarme. Ay, Dios mío, esto sí es grande. Pero antes de morirte tenía que limpiar la habitación tuya. Y parece que te moriste y ahí adentro fue. Ay, Dios mío, señor. Por lo menos la luz me va a llegar más barata ahora. Que tú no vas a prender todas esas luces que tú prendías. Ay, padre amado. Ay, ¿por qué no te bebiste el hoté de jengibre que yo te hacía? Ay, pero al final terminaste como te gusta, taco, tabue. Ay, señor. Tanto que yo le dije a ese muchacho que ese celular lo iba a matar. Míralo ahí. Pero dijeron que él se murió de COVID, no fue de COVID. Pero eso fue por estar usando el celular. Papatito, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo. Atrás de una caja tú estás haciendo un huevo. Es que te ha tirado chispitas. Este huevo se está por quemar. Es que después que lo eché me acordé que no tengo una cuchara para sacarlo. Toma, comete tu huevo. Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente. Eso te ha frío. Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo quemada. Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Wow, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe, que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. Ah, pero que tú me guardas de postre. No, madre, ya yo le saqué la información al mío. Sí, sí, Claudio y ando guardé en un parque, jugando vaquebol y echando los pasacitos a pelear. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿No vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe, que yo la veo en el bingo, que el bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicar. Ay, Papotico. Mami, déjame explicar, mami. Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo, que por diablo. ¿Tú te piensas pasar el día entero en... Ajá, chateando y cagando. Ajá, variando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura, voy a llamar. No, mi hijo, esta basura yo te la boté y te cociné, mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidades, ya tú eres un hombre, te vi trabajando, lo tenía calladito, de ahora en adelante tú paga, paga, paga. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papo, tico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tienes más ropa que doblar? Mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después. Papo, tico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que voy a durar mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa, mira, dos segundos, mira. Mira, 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 mira. Guau, viste lo rápido que se doble la ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero ya tú estás doblado. Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. Cuño, mami. No, pero yo no lo puedo creer. Papo, tico, no hace ni una hora que yo limpié ese baño y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda. Yo, mami. Yo, mami. Párate de ahí, ven a ver. No, mami. Si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papo, tico, no te voy a dar. Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste. Tú me vas a dar, te estoy diciendo. Papo, tico, que no te voy a dar. Si no vienes, sí te voy a dar. Mami, como que dos más dos son cuatro. Si paso por ahí, tú me vas a dar. Papo, tico, se me está acabando la paciencia. Ven, que no te voy a dar. Está bien, mami. En su cielo inodoro, yo creo en ti. Papo, tico, no me gusta repetirme. Pasa, ven, que no te voy a dar. Está bien, ¿tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame las dos manos. Enséñame las dos manos. Mira, papo, tico, las dos manos. Ven, que tú no confíes en mí. Ven, que no te voy a dar. Pasa, ven. Papo, tico, yo espero que tú me haigas la baula. Pero el ba... Sí, pero tu capa... La bisagra de la puerta, mira. Mira. Llena de óxido y polvo, mira. Wow, la bisagra. Mira, mira, aquí abajo de la puerta, mira. Sucio y mugre, sucio y mugre. ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papo, tico. Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer, que tú eres grande y lo sabes. Vamos, vamos, te me mueves, Dios mío. No sabes hacer nada bien, te gusta. Buenos días, mi doña, su hijo está por ahí. Papo, tico, se está bañando, entri, espéralo, ven. Ok, mi doña, está bien. Tú eres nuevo, ¿verdad? Porque yo no te he visto. Sí, mi doña, yo creo que soy el nuevo líder de su hijo. No, el único líder de Papo, tico, es Dios. Mi doña, no, líder es amigo. Ok, entiendo, pero tú debes tener este, mi hijo. Toma, bebete este juguito. Mierda, mi doña, gracias. Wow. Yo solamente quiero saber, mi niño, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernando. Completo. Fernando, Fernando Tubano. ¿Y tu mamá y tu papá, cómo se llaman? Mi papá se llama Lugo, Fernando, y mi mamá, María, en Tubano. Es que son franceses. Y no me quieres sacar sangre, mi doña también. No, tranquilo, que la sangre te la saqué cuando tú estabas durmiendo. Lo único que me falta es hacerte una prueba de ADN. Mi doña, pero eso no me cabe por la nariz. Tranquilo, que es anal la prueba. No, mi doña. Mi doña, no, mi doña. Pero, mami. Otra vez, mami, deja de hacerle eso a mi amigo mío. No, hombre, mami. No, tranquilo, llévatelo, que ya yo lo conozco. Es el hijo de María y de Fernando. Vámonos, líder, vámonos. Tranquilo, mi líder. Yo te digo a ti que parece que yo parí solo para aguantar dolores. No, pero no puede ser que Papotico no me ha fregado. Papotico no me ayuda a jugar de papi, tampoco a fre... En la escuela me pusieron de tarea que tengo que llevar un resumen de este libro para mañana. Entonces, tengo toda la mañana leyendo este libro para poder hacer el resumen. Y por eso no he podido fregar. Papotico estudiando. Eso es un milagro, ¿no? Tranquilo, mijo. Concéntrate en tus estudios, que yo friego y voy y busco lo que falta de la compra. ¡Concéntrate! Gracias, mami. He hecho el plan perfecto. Parezco que estudio. Pero solo tengo que voltear una página. Y tengo todo el internet a mi disposición. Mira, Papotico, compré este libro de los récord Guinness. Yo creo que tú estudiando y rompiste un récord. Mira, a ver, revísalo. Ay, Papotico, cuando tú ibas comprando la harita, ya yo tenía una panadería. Déjame beberme este juguito. ¡Mami! Dios mío, ¿qué tú quieres, Papotico? Mami, ¿este jugo de qué es? Sabe radísimo. Dios mío, Papotico, te acabaste de beber el remedio que le compré a tu mujer para ella limpiarse los ovarios y quedar embarazada. No me digas que se bebió la botella a Milú. Se lo bebió, muchacha. Ay, Dios mío. Y ahora, mami, ¿y ahora? Ay, Dios mío, esto sí duele. Ay, Dios mío, me ha volado. Ya salió. Ay, Dios mío, soy abuela. Ay, Dios mío, no vuelvo a beber. Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa. Mira, buscame una cuchara ahí para echarle azúcar al té. Mami, ¿tú no me invitas la cuchara? No, Papotico, busca bien, están ahí. Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes. Mira, si voy yo y la encuentro. Si voy yo. Bueno, pues, ¿qué busca usted entonces, mi doña? Porque, ¿qué vamos a hacer? Es increíble que en esta casa todo lo tenía que hacer yo, ¿qué sé? Esto lo va a saber todo el mundo. Mi mamá buscó algo y no estaba. Bello durmiente, buscame una cuchara ahí, el favor, para echarle azúcar al café, que se me olvidó. Mami, ¿no hay cuchara aquí? Como siempre, voy a tener que ir yo a buscar. No, ven, buscála tú, buscála tú. Entonces, si no soy yo misma que hago las cosas en esta casa, yo no tengo ayuda. ¿Qué es eso, Papotico? ¿Cucharas? No, yo te tiro una foto. Yo te tiro una foto. Dios mío, me lo dijo mi mamá. No te pongas a bailar reggaetón, embarazada. Míralo ahí. Míralo ahí, Papotico. Papotico, ¿quién te dio permiso para salir? Sí, mami, salí sin tu permiso. Pero hay dos cosas con las que no cuentas. Una, estamos en un terreno grande en el cual puedo correr sin cansancio. Y dos, y más importante, no traíste tus chanclas. Estás fuera de tu terreno. Ay, Papotico. ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas, ya yo venía, Papotico? La barita no, la barita no. Estoy aburrido. Papotico, es imposible que tú estés aburrido con todos los juguetes que yo te compré. Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín y roberesponja. Y juntos tienen el superpoder de lavar los platos. Y mira qué lindo está el día afuera. Sal un rato a jugar con basurita. Y te tengo una última sorpresa. Mira, una katana capaz de cortar todo sucio del inodoro. Así que ponte a jugar que tú tienes muchos juguetes con lo cual entretenete. Aquí te lo dejo. Juegas rápido antes que empiece yo a jugar ping-pong con mi chancleta y tu cabeza. Vamos, diviértete. ¡Yupi, qué diversión! Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, ¿era las siete? ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, ¿es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde? Pero yo acabo de ver que son las nueve. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible. Porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía. No, no, no. Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, ¿tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana? Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar siete. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé? Y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tienes más ropa que doblar. Mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, ¿qué voy a durar mucho? Todo lo tengo que hacer yo en esta casa, mira, dos segundos, mira, 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 wow. Viste lo rápido que se dobló la ropa, toma, doble esa tú. Mami, pero ¿ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. ¿Cuño, mami? Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto. Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo, sácate eso de la boca! ¡Si te caes, te voy a dar arriba del golpe! Casi me convencíte, pero tú sabes manejar esto. Toma. Túmbame esa botella de agua que está ahí. Contratada, tú te defiendes. Ya, muchachos, te quedé en buena madre. Ay, pero Dios mío, mami, hay que haya quejarse en el lobby. ¿Qué pasó, Topotico? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso. Yo voy a ignorar eso. Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha, Paplán. Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos desconectala. Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón. Voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y a la evidencia. ¿Usted piensa pasar el día entero en... Ajá, chateando y cagando. Ajá, variando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. Voy a llamar. No, mi hijo, esa basura yo te la boté y te cociné. Mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidades. Ya tú eres un hombre. Te vi trabajando. Lo tenía calladito. De ahora en adelante, tú paga. Paga. Líder, ¿usted cree que me pueda prestar 20 pesos? Que tengo un hambre. Oh, claro, mi líder, mire. Mierda, líder, gracias. Líder, tengo que pagar el teléfono y me faltan 20 dólares. Usted lo tiene y que me lo presta. 20 pesos, mi líder. Yo creo que tengo, sí. Mierda ahí, mi líder. Gracias, mi líder, gracias. Líder, mire esa mujer, líder. Loco, prestarme 20 pesos ahí para la gasolina. Yo creo que tengo 20 por aquí, perro. Mierda, líder, gracias. Mierda, mi psicópata. ¿El perro? Líder, el perro me le dio diarreis. Tengo que comprar una medicina. Présteme 20. Mire, 20 pesos igual. Gracias, mi líder, gracias. Líder, ¿usted cree que me puede apretar 20 pesos para la bebida? Líder, pero ya yo le preste 20. Usted me debe 20. Líder, pero yo le preste 20 pesos a usted. Usted me lo devolvió y yo le pagué otra vez. Usted lo que tiene que pagar es lo que usted me debe para yo darle lo que yo le doy usted. Y ahí está, está de acuerdo todo el mundo. Me parece bien. Me parece correcto. Mierda aquí. Mierda 20 pesos ahí. Mira, es un remedio que hago yo misma de sabla, jengibre, cebolla y miel de abeja. A ver si me lo pueden vender aquí para yo hacer un dinerito. Eso no está aprobado por la Asociación de Salud, señora. Ah, pero por Dios y mi hijo que se le quitó el catarro en dos días, sí. Papotico, te dije en el carro que no me pidiera nada, que no tengo dinero. Oye, mami, tú nunca me compras nada. Papotico, no me agachó que estamos en una farmacia que te doy que aquí mismo te dan el remedio, oíte. Mire, cóbreme eso. Una pregunta. El arroz con vaporú, ¿cuándo te le llega? Mire, vamos a suponer, a suponer que usted tiene un hijo que es un vago y no hace nada y no le ayuda con nada en la casa. Y un día usted se cansó, suponiendo. Y le dio un golpe, que se pasó, y entonces ahora él tiene como tres horas que no se levanta del piso, desmayado, suponiendo, claro. ¿Qué usted me recomienda? Señora, pásele alcanfor por la nariz. ¿En qué línea te la alcanfor? En la línea tres después del vapor. Gracias, gracias. Increíble, que lo único que te pedí, no lo pudiste hacer, papotico. Cuando yo llegue, no me guarde nada sucio. Mami, pero es una cuchara. No me importan tus excusas, te me traen que en tu cuarto, sin Nintendo y sin el celular ese. Qué cierto, mamá. Ay, papotico, rompiste las dos reglas, mamá. Mami, tenía miedo y se me fue la mano con la puerta. Se te pasó la mano. Ay, Dios mío, a mí también se me pasó la mano. Si tú te fallejas rico, la comida que te pedí, mi tía, papá. Pero mi amor. No me importan tus problemas, papá. Mira, mi hijo, te veo medio complicado entre problemas de falda. Y como tu padre, y macho alfa que soy, es mi deber aconsejarlo. Cuando la mujer ve una sola pizca de debilidad, se aprovecha de ella y le exprimen hasta que le quede el último juguito. Con la mujer hay que ser fuerte, mi hijo. Chicote, la luz del pasillo tiene una semana dañada y tú no la arreglas. Si tú no la arreglas hoy, vas a dormir en el mueble hoy. Pero coge una escalera y arregla la tuya. Papi, ¿y qué pasó con la debilidad esa que tú me estabas mirando? No, 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 papotico. No me vaya a confundir esto con debilidad. Tú sabes que este mueble es muy duro y estoy sufriendo de dolores de la espalda. Chicote, pero vas a durar el diente. ¿Oje, no es tuve? Sí, 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 mi amorcito. Ahora mismo. Ahora me... Pásame un video y deja de estar hablando tanto. Dame, dame. Pásame un video y deja de estar hablando tanto. Y me vas a hacer un reguero. Mami, yo no soy un niño. Yo no voy a tumbar ese vaso. Papotico, si ese vaso se cae y me moja el piso, que lo acabé de limpiar. Mami, ¿cómo yo voy a tumbar? Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta. Y tu reinado de terror se acabará. ¿Qué? Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima no me bebas agua con la nevera abierta tampoco, que me gato. ¿Qué tú haces, papotico? Voy a poner mayonesa al pan. Antes de eso, ¿qué tú estabas haciendo? Antes, oh, lo limpie porque no me gusta ensuciar la mayonesa. Ay, señores, lo limpió. ¿Tú estás consciente que tú le pusiste saliva a ese cuchillo, verdad? Mami, yo siempre lo hago porque es que no me gusta entrar cachú en la mayonesa. Él lo hace siempre. O sea, que cada vez que yo uso la mayonesa, me como tu saliva. Ahora que tú lo dices en voz alta, yo nunca lo había pensado así. Respiración de chancla. Quinta postura. Ay, esto me va a doler. ¡Mil chancletazos! Papotico, llévame donde lleva evidencia. Mami, no estoy de ánimo, yo te voy a pedir un Uber. Mira, papotico, yo no me monto en esa cosa y tú lo sabes. Mami, de verdad, no tengo deseo de salir, te voy a pedir un Uber. Papotico que no, ahí hay gente que yo no conozco. Esa gente le pueden hacer algo a tu mamá. Ah, pero que cuando tú te encuentras gente en la calle que no te conocen para que te ayude a subir las compras, eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papotico, por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida. Porque todo tú lo haces con un desgane y con un desánimo. Ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo. Ya, mami, vámonos, güey. Vámonos. Dios mío. Ay, pero si tú me vas a traer con esa cara mejor no me hubiera traído, papotico, te hubiera quedado en la casa. ¿Qué pasó, papotico? No, yo pensando aquí a lo loco. Yo te digo, hacen todo con una mala gana y un desgane. No quieren ayudar a uno para nada. Todo es malo, malo. Ay, se metió un barro, papotico. Mami, lo asustaste. No, él no se metió, yo lo compré. Papotico, ¿cómo es que tú compraste un perro? ¿Con qué dinero? Mami, yo no gasté dinero. El amigo mío, Better Life Credit, me arregló mi crédito. Y yo lo financé, el perro. Papotico, ¿tú usaste tu crédito para comprar un perro? Mami, él me arregló el crédito y este cachorrito se veía bonito. Papotico, ¿tú no te cuidas bien ni tú mismo? Ni tú mismo te cuidas bien. Ese perro va a morder los muebles. Se va a hacer pipí en la alfombra. Y la cacá de esos perros huele mucho. Mami, yo los voy a cuidar. Mira, sácame ese perro de la casa. Sácamelo. No quiero... ¡Wooow! ¿Qué tú haces? Tú no me estás viendo, me estoy bañando. ¿Qué me ha venido? ¿Yo quiero jugar? No. ¿Pero tú tienes los controles? Que no. Tienes 10 segundos. ¿Qué tú haces en 10 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Mami! Nada. Aquí jugando con mi marido. Él me ama. Te amo, marido. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, eran las 7. ¿Cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible. Porque no puede ser las 10 de la noche si afuera en el día todavía. No, no, no. Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar 7 años aquí. Bueno, me siento como incómodo, brother. ¿Cómo estás haciendo? Loco, yo siento que tú como que te estás echando muy para atrás. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, loco, yo siento que tú te estás echando muy... Tú crees, manito, porque yo estoy bien. Loco, pero tú te estás casi acostado, Dios mío, nos vamos a matar. Mira pa... Tú crees, manito, porque yo me siento cómodo. Ay, no, pero él se acostó, Dios mío, nos vamos a matar. ¿Tú crees? Porque en verdad, en verdad, en verdad, yo me siento nítido. Ay, Dios mío, pero nos vamos a matar. Dios mío, pero no se pongan esa, venga que yo lo llevo. Dios mío, pero no se pongan esa, venga que yo lo llevo. ¿Vámonos para allá? Sí, 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 vámonos. Cuidado si se me van para lo profundo. Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo. Está bien, está bien. Vámonos, vámonos. Atrás de ti, atrás de ti. Pero yo no la veo. Vamos ahí. Vamos a apullinos. Vamos a apullinos. Yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo. No aprenden este mensaje. Coño, déjame fregarle esto a la doña, que yo sé que va a venir con el que... Cuando yo me fuera, yo no sé qué ustedes van a hacer. Una contraseña detectada. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, señora Paputico? Paputico ha dejado seis luces encendidas. ¿Quieres que busquemos a Paputico con el modo búsqueda? ¿Modo búsqueda? ¿Y qué es lo que es el modo búsqueda? El modo búsqueda es para encontrar cosas que Paputico nunca encuentra, pero siempre encontramos nosotras. Actívalo, ¿dónde está mi herpo? Herpo detectados debajo del mueble. Chancleta detectada. Activando el modo chancla. Mita por acá, ¿verdad? El término. Amigo de Paputico. Corte de delincuente. Tatuajes. Patalones o debajo de las nalgas. Mala influencia para Paputico. Repito, mala influencia. Patalones o debajo de la mano. Sonido. Gracias por ver el video.